Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está guardando para su fiesta más popular Con caña dulce el melón, hierven la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mirar, se sabe gozar En Cali mirar, se sabe gozar De día su sol ardiente, hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas, con farolitos se ven bonitas A fin de pie en las orquestas, que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la cesta, vamos a guachito esa remata Con salsa de ají, con mucho maní Con salsa de ají